Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, como recuerdas, hace unas semanas publicamos un video sobre el olor de las hechas, la caca, el excremento, la popó, la mierda, como quieras llamarle. En efecto, tiene tantos nombres que nos parece chusco desde pequeño. Pero debes saber que en esos pequeños o grandes trozos que dejas diariamente en el baño, está el secreto con el que puedes descifrar tu salud. Se trata de un tema serio. En el video de hace unas semanas, te dejamos la liga aquí. Muchos estilócratas no comprendieron que atender al olor de tus heces es atender a un signo de tu salud. Estilócrata, es obvio que tanto lo que entra a tu cuerpo como lo que sale de él es importantísimo. Y debes poner atención a sus señales. Por eso, hoy vamos a hablar más profundamente sobre las relaciones de tus heces y tu salud. Pues vemos que hay mucha ignorancia sobre ello, que más tarde se traducen en problemas. Todo lo que escucharás a continuación proviene de estudios científicos y te ayudará a mejorar tu salud y bienestar diario. Las heces son un buen indicador del estado de nuestro intestino y de nuestra salud, ya que son buenos indicadores de infecciones bacterianas, problemas metabólicos, hormonales, etc. Habitualmente existe una correlación directa entre la forma consistencia de las heces y la cantidad de tiempo que ha pasado en el colon. Las heces que puede producir una persona son todo un universo de formas y colores. Las hay ovaladas, alargadas, redondas, pequeñas, grandes, flotantes, pesadas, con variaciones de formas a lo largo del día e incluso con breve espacio de tiempo de diferencia. Esta diversidad es algo a lo que se dedicaron a estudiar varios científicos, creando una escala que nos permite identificar el tipo de heces de cada persona y que nos informará sobre el estado de salud. Si quieres saber más al respecto, quédate, ya que a continuación te mostraremos una lista de 12 cosas que dicen tus heces sobre tu salud. Antes de empezar, si te gustan estos temas, te invito a que veas todo este curso de 5 videos gratis. Les llamamos Estilo Urgente y están relacionados con tu salud. ¿Tienes hongos en los pies? ¿La lengua blanca? Bueno, estos son solo algunos de nuestros temas. Conoce los demás presionando la I en tu esquina superior derecha. ¿Listo? Ahora sí, comenzamos. 1. Duras y empiezas. Esta es una señal de deshidratación. Además de que no tienes suficiente fibra en tu sistema para eliminar todo. Por lo tanto, las heces permanecen en tu cuerpo más tiempo de lo que deberían y el colon extrae agua de ellas, lo que resulta en piezas duras. La solución suele ser simple. Asegúrate de beber suficiente agua, la recomendada al día, e incorpora lentamente más fibra en tu dieta como avena y semillas de lino. La palabra clave allí es lentamente. De lo contrario, podrías terminar sintiéndote hinchado. 2. Color negro. Este color podría indicar algún tipo de sangrado interno alto en tu tracto gastrointestinal. La sangre es más oscura que la tonalidad roja habitual porque ha sido procesada y trasladada a través del sistema digestivo junto con la comida. Pero no te espantes. Pon atención, pues la popó oscura también podría ser un efecto secundario inofensivo de tomar suplementos de hierro. El mineral es naturalmente de color negro o medicamentos recetados como antidepresivos, codeína y oxicontina. Pero si no estás seguro, es mejor ir al médico. Estirógata, interrumpo este video para decirte que es gratis. Los videos que queremos que veas y que te ayudarán a mejorar son gratis y puedes acceder a ellos cuando tú quieras. Te dejo aquí la lista. Y ahora sí, continúa viendo el video. No dejes de verlo hasta el final. Gracias y te mando saludos. 3. Muy floja, pero no líquida. Esto generalmente no es más que un signo de sensibilidad alimentaria. Tener una sensibilidad no significa que seas alérgico. Pero la comida irrita tu sistema digestivo y hace que tu cuerpo cree moco, que hace que tu popó sea más líquida de lo habitual. Algunos de los culpables comunes incluyen lácteos, huevos y gluten. En algunos casos, tomar un suplemento probiótico puede ayudar. 4. Huele peor de lo habitual. Como ya lo mencionamos en un video anterior, esto es debido a las bacterias. Pero si notas una diferencia significativa en el olor, también podría significar que estás estreñido y las heces se están pegando en tu colon más tiempo de lo que debería. Cuando eso sucede, se producen gases digestivos más naturales y las bacterias en el colon se fermentan. La solución integra más alimentos ricos en fibra en tu dieta y mantente hidratado. Pero pon atención, ya que esto también podría ser indicativo de una infección parasitaria, viral o bacteriana. 5. Color arcilla. Si tus heces suelen ser de un color muy claro, probablemente necesites que te revisen el hígado. La bilis se produce en el hígado y es lo que le da a la popó el color café que debería tener. Cuando tu popó es de color arcilla, el hígado no está produciendo suficiente bilis, lo que significa que tu cuerpo no se está desintoxicando bien. Pero esto no es todo, ya que también puede ser un signo de mala absorción, además de tener muy mal olor porque se compone de exceso de grasa. Si tus heces no cambian de color por varios días, te recomendamos ir al médico. 6. Con sangre. A diferencia del segundo punto, que habla del color negro, aquí nos referimos a manchas de sangre en las heces. Esto podría indicar un montón de cosas diferentes. Una es quizá que pujaste demasiado fuerte al ir al baño, lo que puede conducir a un pequeño desgarro en el revestimiento del canal anal. Pero si hay rastro de sangre y además se acompaña de un poco de dolor e incomodidad en el ano, podría ser causado por hemorroides internas. En cuyo caso, necesitas ver al médico. También podría significar que hay sangrado en algún lugar del colon o del tracto digestivo interior. Así que te sugerimos que te revisen de cualquier manera. No temas, pero es recomendable que tomes los cuidados necesarios de inmediato. 7. Color verde. Un color verde podría significar que estás comiendo muchas verduras verdes de hoja. Pero si es un tono más profundo, eso podría significar que la comida se está moviendo demasiado rápido a través de tu sistema digestivo. El color natural de la bilis tiene un tinte verde. Así que cuando sale este color en tus heces, significa que el cuerpo no tuvo tiempo suficiente para procesarlo en el color café que debería tener. Pero además, hay otras circunstancias que pueden provocar este color, como algunos medicamentos, los antibióticos o cierto tipo de multivitamínicos. 8. Forma de plátano. Buenas noticias. Esta es la situación ideal para las heces. Las heces en buena forma tienen alrededor del 75% de agua y 25% de bacterias y fibra. Y cuando salen con esta forma, también suelen salir del natural color café y debe tener una consistencia como la de la pasta dental. También indica que estás recibiendo toda la fibra que necesitas, por lo que las cosas están funcionando sin problemas en tu trato digestivo. 9. Color azul o púrpura. A pesar de lo raro que suena, no hay nada de qué preocuparse aquí. Solo es el colorante de los alimentos. Probablemente hayas comido mucha comida con un colorante intenso, como pastel y gelatina. O has comido mucho betabel recientemente. El color desaparecerá cuando elimines todo el colorante de tu tracto digestivo. Y no, no te afecta en nada. 10. Muy delgada. A veces las heces muy delgadas pueden ser ocasionadas por la dieta, por una mala digestión o por gastritis. Pero si suele ser muy delgada, la mayoría del tiempo, casi del grosor de un lápiz, podría ser un signo de alarma. Según algunos estudios, el intestino y sus movimientos se estrechan con algunos tipos de cáncer de colon. Por lo que es mejor concertar una cita con tu médico para descartar cualquier cosa grave. 11. Flotante. Cuando la popó flota en la parte superior del inodoro, generalmente se debe a un cambio repentino en la dieta y que tu intestino tiene demasiados gases. Incluso puede ser un signo de una infección gastrointestinal. Pero no es todo, ya que de igual manera puede deberse a mala absorción, ya que las heces flotantes en su mayoría están compuestas de grasa. Si no vuelve a la normalidad después de unos días, consulta con tu médico para asegurarte de que todo está bien. 12. Líquida. Si tus heces son totalmente líquidas, significa que algún alimento no estaba en buen estado, o tu intestino estaba intolerante por algunas bacterias que ya estaban en él. Las heces líquidas suelen ser de color verde-amarillo, además de tener mal olor. También es común sentir un fuerte dolor en el estómago. Algunas veces, la infección puede desaparecer sola, hasta que se elimine el agente infeccioso. Pero si los síntomas persisten por más de dos días, debes ir al médico. Si tienes diarrea, te recomendamos tomar mucho líquido, o mejor aún, electrolitos orales, para evitar la deshidratación. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, y no olvides darle click a la campanita.